Bienvenidos a Janss al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Estamos después de mucho tiempo. Os voy a enseñar un nuevo evento que se lanzó hace días, pero que vamos a jugar hoy aquí en el canal todos juntos. Por eso es importante que actives la campanita y ojo, no te pierdas nada relacionado con Dragon Ball. En este caso, Dragon Ball Sparking Zero, Dragon Ball FighterZ, Dragon Ball Z Kakarot y sobre todo nuestro Dragon Ball Xenoverse y cualquier videojuego de Dragon Ball. Hoy os voy a enseñar un evento que os va a gustar bastante, así que agárrate compañero, compañera. Bienvenidos al canal y bienvenidos por supuesto, como digo siempre, a Dragon Ball Xenoverse 2. Bien, el evento tengo que decir que es gratuito. Lo puede jugar todo el mundo, ¿vale? Todo el mundo quiere decir la gente que tenga el Dragon Ball Xenoverse 2 y el Dragon Ball Xenoverse 2 Little, la versión gratuita. La misión se llama El Poder de la Máscara. Entre paréntesis tiene el nombre de Little, que significa que, pues como ya os he explicado antes, se puede jugar tanto teniendo el Xenoverse versión final como el Xenoverse versión reducida, versión gratuita. El evento empezó el 20 de marzo a las 8 de la tarde y termina el 27. Tenéis dos días, ¿vale? Además que podéis conseguir como recompensas principales llaves de personalización, de desbloqueo de personaje, mascotas TC y diseños, ¿vale? Pero además, además, si conseguís 50.000 puntos podéis conseguir la ropa de Santa Claus de Dragon Ball, que está bastante bien, es bastante espectacular esa ropa y a mí me gusta mucho tenerla aquí en el canal. ¿Qué os parece si intentamos buscar una partida rápida y a ver si encuentra partida y si los servidores de Dragon Ball Xenoverse 2 siguen operativos después de tanto tiempo? Bien, chicos, he cortado el vídeo, pero necesariamente no sé por qué lo he cortado, ya que nos ha entrado directamente a la sala y hay un montón de gente. Sigue jugando la gente Dragon Ball Xenoverse 2. Quiero recordar que en mayo va a salir la nueva versión de PS5 y que la vamos a tener, por supuesto, aquí en el canal y vamos a disfrutar de ella, ¿no? Veremos todas las novedades y todas las cositas que nos quieren comentar en Dragon Ball Xenoverse 2 de PS5 y espero llevarme una sorpresa, ¿vale? Espero no llevarme una decepción. Bien, casi todos hemos aceptado la misión. Vamos a seleccionar nuestro personaje para ir a pelear contra el Limit Breaker Bardock. ¿Me ha tirado fuera? Ah, vale, si caigo al mar, si caigo al agua, digásemos que nos envía fuera. No lo sabía esto, ¿eh? Bastante curioso. Bien, yo aquí selecciono mi personaje con Meditación Granada Ligera, Kamehameha por 10, Carga Máxima, Rugido Gigantesco, Cañón de Az especial, el modo Bestia y Super Onda Explosiva y el Ultra Instinto. Poco más que añadir en esta versión, ¿no? De Dragon Ball Xenoverse 2. La verdad es que estoy muy contento de volver a subir contenido del Xenoverse porque la verdad es que es un juego que a mí me gusta muchísimo y es un juego que me da muchísima... ¡Onda! Esta pantalla de carga me gusta. Me da muchísima tranquilidad, muchísima paz subir el Xenoverse con ustedes. Me encanta, me parece fascinante. Y me parece increíble el poder jugar, pues, este tipo de juegos, ¿no? Con ustedes. El poder de la máscara. El Little. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos de momento nosotros a cargar el Ki, ¿eh? A tope. Aunque sea Little, creo que esta misión es complicada. Y vamos a cambiar, ya que estamos, la cámara a... Ahí estamos, a Xenoverse 2. Vale, perfecto. Para poder... Jugar en condiciones, lo que vamos a hacer va a ser... Recargar nuestro Ki, ¿eh? Ultra Instinto. Está muy guapo. Con el traje de Akira Toriyama. El de Gohan. El Ultra Instinto. Está muy bello. Lo que yo no sé si me durará... No me ha durado. No me ha durado nada la meditación. Pero bueno, nos vamos para arriba. Vale. Voy a por el Limit Breaker, ¿eh? Voy a por el Limit Breaker, gente. Me ha cortado la habilidad. Me ha cortado la habilidad. Quería hacerle bastante daño. 100.000 puntos, recordad. Para iros al... Para conseguir la ropa de Santa. Que está bastante bien. Alguna super arma de Towa. Algunas ilustraciones también. Me están saliendo unas capturas bastante tochas, ¿eh? ¿Black Rose? No. Turles. Pero no lo veo. Lo han derrotado ya, Tarles. Esa cosa más extraña, ¿no? Madre mía. Las batallas de carga es que están saliendo ahora. No acredito. Son brutales. Vamos a tirar un rugido gigantesco al Saiyan enmascarado porque... Es que no estoy haciendo nada de daño. Y quedan tres minutos todavía de... De batalla. Vamos a ver si le podemos hacer algo de daño. Bueno, los eventos los hago para que los veáis. Pero yo ya no los utilizo porque ya ha pasado mucho tiempo del Xenoverse 2 y no hay nada en el evento que me haga... Como ya os digo, no hay nada en el evento que me haga... No disfrutar, sino... No hay nada que me llame la atención, sinceramente. Con lo cual, los eventos los hago para que los veáis. Noticias, información relacionada de Dragon Ball Xenoverse 2, que ya sabéis que siempre os saco. Pero no es una cosa que yo necesite. Además, la ropa de santa nosotros ya la tenemos. Con lo cual, estamos enseñándoos cosas que realmente ya tenemos. Pero bueno, no está mal, ¿eh? No está mal. ¿Vale? Rugido gigantesco. El Saiyan enmascarado está muy bien. Lo que me gusta es que en la versión Little, pues como bien indica, se puede jugar este evento todo el mundo. Hay que tener en cuenta y cuidado en esta misión las cuchillas. Las cuchillas son muy top. ¿Vale? Pero me refiero a muy top en que os pueden hacer bastante daño las cuchillas. Es bastante complicado, Ete. Vale, nos envía fuera otra vez. Vale, vamos a ver si esta vez podemos derrotar a algún enemigo. Vale. Que estaría bastante bien el poder derrotarlo. Paikuhan. Pensaba que ponía... Fija... Towa. Eh, mira, perdón. Pensaba que ponía... Paco Juan. A ver, mira, estoy un poquito oxidado en el Xenoverse 2, pero... Te parto la cabeza, eh, igualmente. Te parto la cabeza igualmente, eh, mira. Vale, pues salimos fuera. Ya está. Si es que esto... Salimos fuera y... Lo tenemos hecho, gente. Es que esto lo tenemos hecho. Esto está... Fabuloso. No veo a nadie aquí, eh. Ah, vale, sí. Vale, vamos a recargar la... Vamos a ver si podemos hacerle... No voy... Ahora sí que... Por primera vez en mucho tiempo, ahora sí que no estoy dentro del top 3, eh. De... De misiones. ¡No! Las cuchillas, no. No le echo nada de daño. En esta misión. Pero nada de daño. Absolutamente nada. Vamos a ver. Vale. 20.000 segundos. Vamos a ver si puedo. Un poquito más. 10 segundos. Ah, le doy con esta, pero ya está. Ni siquiera le he dado. 3, 2, 1... Ya, fuera. Se nos va el Sion enmascarada. Vamos a ver cuánta puntuación hemos hecho, pero creo que no hemos hecho ni siquiera. Hemos entrado dentro del top 3, con lo cual me comeré un mojoncito, eh. Creo, gente. Me comeré un mojoncito. Ah, pues, ¿primeros? Pues me ha sorprendido, eh. Primeros. Pues bueno, chicos, ya tenéis el evento disponible. Espero que lo podáis disfrutar, que lo podáis jugar, que le deis al botón de like, que activéis la campanita, canal secundario oficial, donde estamos jugando. Un montón de cosas relacionadas con el mundo de los videojuegos. Estamos con God of War, Ragnarok, este viernes, que este jueves habrá directo, que es fiesta. El viernes también. El sábado tendremos directo, el domingo tendremos directo y a lo mejor el lunes tendremos directo. Y nada, gente. Espero que os haya gustado el video. Dadle al botón de like, suscribiros, activar la campanita. Y hasta la próxima. Chao. 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 ¡Gracias!